Las carrozas de nuestro carnaval de negros y blancos de pasto son las obras más imponentes de nuestro desfile magico. Este 6 de enero, 18 nuevas carrozas motorizadas saldrán a la senda para despertar el asombro de todo el pueblo pastuso y los visitantes. ¿Cuál es el proceso de elaboración de una carroza? Empieza con la reunión de los compañeros para buscar el tema y a transcurso que van surgiendo las ideas empezamos a plasmar en un dibujo y después ya pasa la maqueta. Luego viene un proceso de una técnica que se llama papel encolado, que es la técnica que es tradicional en nuestra región, que es el papel rasgado y con unos materiales que se va untando y se va adheriendo así a la pieza de nicopor, que es la que plastifica de alguna forma o recubre el tallado de nicopor de las figuras. Luego se le colocan las estructuras en madera, hacemos también las estructuras en hierro para el soporte. Casi es todo un año para la elaboración de una carroza. Maestro, ¿cómo inició en el arte del carnaval? Toda una vida. Mi padre construyó carrozas durante 60 años. Ahoritica ya con esta carroza ya son 29, 30 carrozas completamos. La sé desde los 13 años de edad. Nueve años, en el 2010 que fue mi primera participación. ¿Qué significa formar parte del patrimonio cultural y material de la humanidad? Que es un orgullo pertenecer al patrimonio. También es una gran responsabilidad. Que el carnaval de negros y blancos dejó de ser una fiesta que nos pertenecía a nosotros, como a una región, a pertenecerle a Colombia y luego a pertenecerle al mundo. ¿Qué se siente salir en la hacienda del carnaval? Es la vivencia más grata que puede tener en la vida, uno es eso. Uno no sabe a qué horas es que se llegaron las 11, 10 de la mañana y nuestras obras de arte toman vida.